El presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, el doctor Ángel Daniel Ramón Coené González. Buen día, doctor. Buen día, Marco, para vos, a la audiencia de este digital. Un placer saludarte y creo que es muy oportuno tu llamado. Estamos preocupados, estamos consternados por la manera en que la Corte Suprema de Justicia en estos casos ha actuado en razón de que en varias oportunidades la asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay ha remitido entre sendas notas que hemos emitido y comunicados, esto es señalando y significando de que no se le puede dejar a ningún operador de justicia sin señalarle el motivo o la causa de su suspensión o de su prestación de cargo, como en este caso ocurrió con varios problemas. Independientemente de que puede existir algún inconveniente, yo creo que hemos existido en reiterada oportunidad a la Corte Suprema de Justicia. Tenemos documentos, tenemos instrumentos que avalan de que se le dé una oportunidad a la persona que de una u otra forma está siendo investigada, está siendo indagada o se tenga sospecha de su mala actuación. Hasta ahora la Corte Suprema de Justicia no ha podido enderezar un procedimiento en ese sentido y esa es la preocupación que tenemos en este momento porque he quedado cuatro socios, cuatro consocias sin el sustento o sin el trabajo que es algo demasiado importante y demasiado preocupante. Rosalina González, Hernán Centurión, Miriam Rivas y Claudio Martínez fueron los que ayer nos fueron confirmados. Hablamos, antes de hablar con tío, doctor, con Rosalina González y ella nos decía, yo soy doctora en Derecho por la Universidad Católica de Asunción, tengo varios cursos, soy licenciada en Política y Gestión Estatal, a ver, tengo 650 puntos, mi foja de servicios es impecable, no tengo denuncias ante el jurado, no tengo denuncias ante la Corte. Sumarios. No tengo sumarios, no llego ahora, me retiro fuera del tiempo establecido. O sea, yo no hice absolutamente nada malo. Entonces decíamos acá con Mauricio y con los demás colegas acá de PDS, en este tipo de casos donde se les deja fuera a un magistrado, se tiene que fundamentar por qué le estás dejando fuera de su trabajo. En cientos de oportunidades, le habíamos dicho eso, Marco, a la Corte Suprema de Justicia, nos cansamos de pedirle que sea así, que se justifique. Un trabajador común para ser despedido tiene que tener un motivo para ser despedido. En este caso de un trabajador calificado, independientemente de cualquier circunstancia que pueda afectar, yo creo que se tiene que respetar el derecho a la estabilidad. Y mientras no tengamos esa carrera judicial, vamos a seguir en esta instancia. Pero también yo quiero hacer hincapié en lo siguiente. Nosotros nos preocupamos constantemente de este hecho, pero de manera aislada, Marco. Yo les invito a los colegas que acompañen esta lucha, que vengan a la Corte Suprema de Justicia, cuando nosotros les convocamos para que vengan a hacer sus respectivas protestas. Que no solamente le culpe al presidente de la asociación de magistrados o a la asociación de magistrados, a sus dirigentes, que nos acompañen con firmeza, con fuerza. Que nos teman cuando existe un derecho conculcado. Imagínate, somos abogados, fiscales, jueces, defensores, y si no defendemos nuestro derecho, no sé. Es demasiado fácil, a mi criterio, que la Corte Suprema de Justicia reglamente a aquellas personas que tienen funcionamiento, que establezca un procedimiento, un reglamento que se le dé el derecho a la defensa, de decirle, bueno, señor Marco Benítez, usted magistrado tiene una queja de tal abogado en tal expediente. En tal caso, defiéndase y que se haga la evaluación o la merituación de ese hecho. Esa es la manera que creo yo que desde la asociación yo le invito a la gente que se sumen a esta acusada, que se le diga a los ministros de la Corte en los eventos que nos encontramos, que es una inquietud generalizada, no es una inquietud del presidente de la asociación, es una inquietud que todos los socios y socias me hacen llegar a mí, y que en los momentos determinados también hay que reconocer que los socios tampoco le dicen por el solo hecho de que son sus ministros superintendentes porque están concursando en internet. Esa es una realidad, Marco. No me gusta de un palo, me está ahí en un momento dado, y cuando están apretados, sí, se ha acabado de relucir esta cuestión. No íbamos a tener una asamblea extraordinaria de la comisión, perdón, una reunión extraordinaria de la comisión directiva para tratar este tema. Pero en síntesis prácticamente ustedes están adelantando a lo que yo voy a proponer en la reunión de la asociación de las 13.30. Lo que pasa es que todos ustedes, no sé, son más de, o cerca de 2.000 magistrados que cada 5 años están en esta suerte de rendición de cuentas, de evaluación de gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos pueden pasar por lo mismo, eso es lo que tienen que entender, ¿verdad? O sea, hoy le pasa a Rosalina, a Hernán, a Miriam y a Claudio. Pero mañana puede pasarle a cualquiera de los casi 2.000 magistrados que están en el país. Y repito, la Corte, cualquier decisión de la Corte, obviamente tiene que estar fundamentada. ¿Por qué? Porque ellos son jueces. Y más aún cuando se trata de personas calificadas que cumplen una función. Definitivamente, y nosotros somos bien y duros críticos de los jueces, de los magistrados, de los fiscales que no honran la magistratura, que no honran a ese cargo. Pero en este caso, en los cuatro casos, en ninguno de estas ternas se dijo, por ejemplo, que Hernán Centurión es una persona que llega tarde, que tiene tres, cuatro sumarios, que firmó dos o tres resoluciones que fueron declaradas inconstitucionales en el año. Lo cual pasa con otras magistradas que justamente ayer sus ternas no fueron tratados. O sea, eso sí que llama más aún la atención. Pero bueno, vamos a lo puntual y a ver un poco a lo que le pasa a tus consocios, doctor. Entonces, ¿a qué hora es la reunión de la comisión? A las 13.30, Marcos. Es la reunión de la comisión directiva. Por eso te dije que era muy oportuna tu llamada. Y lógicamente, esto a todos, que nos unamos en esta cruzada. Demasiado veces ya hemos remitido notas a la Corte Suprema, sin ninguna respuesta, comunicados. La gente quiere que se realice un comunicado específico sobre un caso determinado. Nosotros no solemos hacer sobre un caso determinado. Hoy, por ejemplo, yo no voy a individualizar las personas que quedaron fuera del sistema de acuerdo a la resolución de la Corte. Pero sí, nos puede tocar a todos, como vos dijiste, y tenemos que estar unidos, porque si no, no se nos va a respetar como asociación, ni como magistrados, ni como operadores de justicia y defensores fiscales. O sea que este es el momento oportuno para que podamos verdaderamente decirle a la Corte Suprema de Justicia, hagan un procedimiento, establezcan un procedimiento, déjenle la oportunidad de derecho a la defensa, al socio o a la socia. Vean que no van a llevar conmigo a este ministro, agüérense, oye, foto a la olla posea. O sea que esa es una opinión muy personal y responsable mía. Ok, ok, se entiende, doctor. ¿Esa reunión podemos asistir? ¿La prensa puede asistir o va a ser una reunión entre ustedes, nomás, doctor? Y no sé, no te puedo decir, yo no tendría problema, Marcos, que ustedes asistan, pero no creo que es una reunión de la Comisión Directiva. No hay un tema que es público, es un tema que es prácticamente nuestro, ¿verdad? Lógicamente que después vamos a ver qué es lo que podemos informar a la prensa. Les pido por lo menos que me exondere esta respuesta. De todos modos vamos a estar cerca de por ahí, podemos hacer algunas tomas, algunas entrevistas en directo acá con Raúl Ramírez, con Liz Acosta, o si no con Marta Almedo y con Lucas Saracho en sus respectivos programas. Y te aclaro, Marcos, que es una reunión virtual, es mixta. Ya, como le dicen ustedes, creo que va a ser presencial y virtual al mismo tiempo. Ya, híbrida, mixta. Ok, doctor, muchísimas gracias. Listo, ok, ok, ok. Te informó PBS, Radio TV Digital. No, es porque sean ministros pueden hacer lo que se les antoje. Decían guaraní el doctor Ángel Daniel Cogén. Y es cierto.